415 beneficiados, 40 excarcelados, efectos indeseados. A ver si de otra forma lo entienden mejor. Noviembre de 2002. Campos, mi pueblo natal. Un hombre de 24 años lleva en su coche a su exnovia con la que mantenía una relación de amistad y la fuerza a mantener relaciones sexuales. Semanas después, el mismo hombre se ofrece a una conocida a llevarla a su domicilio. En el transcurso del camino se detiene y le obliga a practicarle una felación. No digas nada o te verás en el cementerio, la amenazó. Semanas más tarde fue detenido y condenado en 2009. El pasado 16 de febrero fue puesto en libertad antes de cumplir la condena. Efectos indeseados. Es la historia publicada de uno de los tres agresores escarcelados en Balears. Cuatro de cada diez agresores beneficiados, mientras el PSOE sigue defendiendo la ley. ¿Por qué aprobó el Gobierno el proyecto de ley de CIEC sabiendo que beneficiaría a agresores sexuales?